Donda Raza buenas tardes todos los que van a viajar con dinero humano y una fila por ahí por favor. A ver Adam Legante, Andrés García, José Pérez Mejor me voy de tu lado vida mía porque yo he visto que no he deje tener tu amor por eso quiero separarme de tu lado aunque comprendo para mí sería lo peor Música Mejor me voy de tu lado vida mía porque he visto que no he deje tener tu amor Y ya no quiero insistir con mi cariño Mejor a solas sufriré con mi dolor Yo sé que tú no podrás amarme nunca Que te molesto cuando te hablo de mi amor Por eso quiero separarme de tu lado Aunque sin verte para mí será lo peor Lo que quisiera es dejar de ser tu amigo Música Porque te adora con locura el corazón Música 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 Y si no te importo mejor me voy Música Y es Faraón de Chicago chiquitita Música 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 Cuando esté lejos voy a creer que estás conmigo Y en mi delirio lloraré mi soledad Lo que quisiera es dejar de ser tu amigo Porque te adora con locura el corazón Esa mi toma en mi copa y yo en la tuya Hasta embriagarnos con el vino de pasión Y en mi delirio lloraré mi soledad Y en mi delirio lloraré mi soledad